Bueno, y pues como les decía, el mandamiento es el 291 y dice de la siguiente manera, no castrar a ningún ser viviente. Y bueno, nos dice que está en el capítulo 24, capítulo 22 de Levítico y dice de la siguiente manera, no ofreceréis al Señor animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Y bueno, basándonos a lo que nos dice el mandamiento, pues realmente el Señor no quiere que, pues como dice, no castrar a ningún ser animal. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo su reproducción. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Génesis al empezar la creación, para ser exacto, en el día quinto de la creación, Él hace a los animales. Una vez que los hace, los bendice y les dice, fructificaos y multiplíquense. Es por eso que de esta manera, Él da este mandamiento de no castrar a ningún animal. Pero si se dan cuenta, dice, no castrar a ningún ser viviente. Eso quiere decir que también aplica al ser humano, o sea, a nosotros. Si ustedes se acuerdan, había, o los reyes tenían sus eunucos. Lo que no sabría decirles es si estas personas se hacían eunucos por su, porque ellos querían, por alguna posición, o porque realmente el rey los escogía y para poder cuidar de su harén o de su, o de sus mujeres, de sus doncellas. Aunque yo creo que había parte y parte, porque yo creo que por algo, en Deuteronomio 23, el Señor manda a que ningún eunuco podía entrar a una quejilá. Y bueno, pero ¿de dónde sale este mandamiento? ¿De dónde proviene? Y es que en el capítulo 22, si ya estamos ahí de Levítico, habla sobre los lineamientos de cómo tenían que ser las ofrendas presentadas al Eterno. Y advertencia a los sacerdotes de no presentar la ofrenda en ningún estado de inmundicia. Y bueno, si me acompañan, Levítico 22 dice así, El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Dí a Aarón y a sus descendientes que deben tener cuidado con las cosas santas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre, yo el Eterno. Diles que ahora y en el futuro, cualquiera de sus descendientes, que estando impuro haga la presentación de las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia, yo el Eterno. Y bueno, este capítulo es una advertencia realmente a los sacerdotes de cómo deberían de ser las ofrendas, sobre las cosas sagradas, sobre qué cosas son sagradas para el Eterno. Y pues qué es lo que la gente está, o en este caso estamos trayendo, estamos dedicándole a nuestro Padre. Y es que para nuestro Padre, para el Eterno, pues lo más sagrado no es tanto lo que tú llevas, sino lo que tú das de corazón. Amén. Así es que pues debemos de tener mucho cuidado de cómo nos estamos acercando a nuestro Padre, si estamos, si en nuestro interior hay un estado de inmundicia. ¿Y por qué tenemos que checar esto? Pues porque dice su palabra que seremos cortados de su presencia. Para esto, mire, ahí tenemos dos ejemplos. Yo no sé cuántos han leído la historia de Elí, que tenía dos hijos. Estos dos hijos dicen que, pues obviamente por la línea de la tribu de Leví, también eran sacerdotes, nada más que ellos, pues hacían cosas fuera de lo que el Señor pedía. Ellos, estaba fuerte, pero dice que ellos se acostaban con las mujeres ahí en las puertas del templo. Que comían de la ofrenda que era dedicada al Señor y que no era permitido para ellos, porque no estaba en ellos, por no ser solamente el sumo sacerdote, era quien podía tomar de esa ofrenda, pero ellos no. Sin embargo, ellos lo hacían. Otro ejemplo, tenemos a Nadad y a Biú. ¿Se acuerdan qué es lo que quisieron hacer ellos? Dice que ofrecieron fuego extraño. O sea, realmente lo que te dice, bueno, hay tantas explicaciones sobre lo que pasó con ellos, pero realmente lo que ellos querían era robarle la gloria al Eterno. Y bueno, pues nada fuera de lo que hoy día está pasando. Hoy día tenemos pastores, tenemos pastores que se dedican a darle ese mal uso a las cosas de Dios, a lo que la gente está trayendo. Y es por eso que mucha gente ha cerrado su corazón para ya no venir y ofrendar a la casa del Eterno para que, pues para que la casa siga creciendo. Han cerrado su corazón y pues la verdad es que con mucha razón, con mucha razón. Pero si nos vamos al libro de Malaquías, Malaquías nos habla de, bueno, es un profeta menor, pero a través de él Dios le dice al pueblo que lo probemos a él como si nosotros diezmamos o ofrendamos. Dice, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré. Dice, nosotros ciertamente molestos con lo que vemos que hacen nuestras autoridades, cerramos nuestro corazón y dejamos de dar, pero lejos de que eso sea algo mejor, nosotros mismos nos estamos cerrando esas bendiciones de parte de Dios. Y esto, pues, desgraciadamente muchos pastores lo han utilizado para decir, vengan, vengan, tráiganme porque de aquí va a ser su bendición. Hay quienes han dicho, bueno, así es tu necesidad, pues así de grande es tu ofrenda. Sí, entonces, pues tenemos que tener cuidado. Malaquías, híjole, no sé si lo han leído, hay en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Ayer estuve leyendo y les voy a leer tantito lo que dice. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del eterno es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice el señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el eterno. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, Es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre inciencio y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el eterno. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del eterno. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice el señor, y trajiste lo hurtado o lo cojo o lo enfermo. Presentaste su ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el eterno? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en sus rebaños promete y sacrifica al señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el señor, y mi nombre es temible entre las naciones. Híjole, qué fuerte está esto. Y miren que me piqué leyendo esto y en el capítulo 2 está todavía aún más fuerte. Dice el señor, todavía te da la oportunidad de decidir, de darle la gloria. Pero dice, por cuanto no has decidido bien, yo cerraré tu cementera. Y miren qué fuerte, y dice, y el estiércol de los animales que me has presentado, dice, te los arrojaré en tu cara. O sea, qué fuerte. O sea, es por eso que debemos de tener cuidado de cómo estamos presentando nuestras ofrendas. Y no solo las ofrendas, de cómo estamos nosotros, porque el mandamiento es que, o sea, no podemos presentar una ofrenda también en un estado de inmundicia. Ahora, yo entiendo que hayamos cerrado nuestro corazón y no ofrendar o no diezmar, pero hay muchas maneras en que tú puedes, o más bien podemos, ofrendarle al señor. Puede ser con un servicio, por ejemplo, cuántas veces nuestro pastor nos ha dicho, necesito X persona para que me apoye a bajar esto, el otro. Podemos dárselo también de esa manera. Hay otra forma, podemos meternos a un ministerio, pero si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de todo nuestro corazón. Bueno, ahora ya si de plano tú dices, no, 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 yo no le quiero ofrecer nada, yo nada más le voy a ofrecer venir aquí y escuchar su palabra, es lo que le voy a ofrecer. Bueno, yo creo que, esto no lo digo yo, esto lo escuché de un pastor muy bueno, por cierto, que decía, lo mejor que le puedes ofrecer al señor es llegar 10, 15. No, yo creo que si llegamos 9, 45, le estamos ofreciendo todo al señor, de verdad. Así que, miren, vamos en el 291, para 613 nos faltan exactamente 322, así que tenemos 322 oportunidades más de llegar aquí y recibir todo el mandamiento completo o todo el servicio completo. ¿Por qué? Pues porque, como les dije hace un momento, el señor no es que necesite ofrenda, realmente el señor lo que ve es tu corazón, lo que tú estás dando es lo que el señor realmente necesita. Si ustedes se acuerdan, cuando Caín y Abel ofrecen su ofrenda, lo primero que ve, ¿qué es? Su corazón, ¿se acuerdan cómo dice? Y ve a Caín y su ofrenda, y ve a Abel y su ofrenda. O sea, ¿a quién vio primero? A ellos, a su corazón, ¿qué es lo que ellos presentaron? Y bueno, pues, así que, pues, lo que hagamos, pues, no lo hagamos con inmundicia en nuestro corazón. Yo entiendo que lo que nos hace inmundo, pues, es el pecado. ¿Y quién está limpio? ¿Quién es justo? Pues, nadie. Pero tenemos a alguien que nos limpia. ¿Quién es? Yeshua. Y este, ¿se acuerdan el término este de Mayin-Hayin? ¿Qué está bien dicho? No sé si está bien dicho. ¿Qué significa? Bueno, son esas aguas que traen corriente, que traen vida. En Juan 4, 14, dice el señor, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y otro versículo más que encontré, en Juan 7, 37, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién dice amén? Pues, mis hermanos, realmente, pues, no es un compromiso para quedar bien con los hombres, sino más bien con el Eterno. Y podía decir aún, ni con nuestro pastor, es con nuestro padre. Es con quien tenemos ese compromiso de aprender cada día más. Ofrezcamosles lo mejor al Señor, porque no es para beneficio de Él, más bien es para beneficio de nosotros. Amén. Bueno, pues, esto es todo, mis hermanos. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que sea de bendición. Gracias.